José González, bueno pues ahí está, hasta ahí llegó la rola en esta mañana, saluditos para Leo Mares de parte de su mami, la señora Lourdes Otelo ¿Cómo no? Bueno pues no sé cómo está la cuestión, pero uno es Otelo, otro es Mares, yo no sé cómo está la cuestión Pero bueno, qué chingas le importa al Foris, porque se mete lo que no le importa, pero mejor continuamos en esta mañana Voy a poner un temita, siguiendo con el homenaje, no es que déjenme, quiero poner un tema Este va cortesía del Foris, para la señora Mabel Pérez y también para su mami, con mucho cariño, ok Así es de que yo tenía listo el temita de déjenme llorar y la voy a poner porque la quiero poner Esto se llama y dice así Papá, explate, hija, su escuela ¿Cómo dice? Déjenme llorar porque estoy herido ¿Quién en este mundo ha llorado nunca? Por algún motivo Dice Déjenme llorar porque estoy herido ¿Quién en este mundo ha llorado nunca? Por algún motivo Déjenme llorar Como yo era un niño Cuando le han robado El lindo juguete Que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo ¡Ándale! Ya tengo tu temita Antonio Frías No te me vayas a salir ¿Ok? ¡Ájale! ¿Quién me la robó? Por algún motivo Aquí está para sonido guapachoso De parte de Pato de Xomecla Déjenme llorar Déjenme llorar Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Aja baraja Bueno pues con mucho cariño Esta canción Para la señora María Luisa En paz descanse Allá en el cielo De parte del Foris Y de la señora Mabel Pérez Bueno pues ahora también Voy a para finalizar Voy a poner un temita Que le gustaba A la señora María Luisa Y a su esposo Bailar aquí Aquí en la pinche tierra